Tengo el alma Vacía de esperanza por volver a soñar contigo, contigo, porque la vida es mucho más que correr bajo la lluvia buscando la claridad Arriesgate a ganar avanzando aquel número en el que crees en realidad, porque la vida es magia, magia Busco en la noche Busco en la noche Uno de los besos que no subiste dar Busco en la noche Voy una mirada que se vuelvan a encontrar conmigo, conmigo, porque la vida es mucho más que correr bajo la lluvia buscando la claridad Arriesgate a ganar avanzando aquel número en el que crees en realidad, que la vida es magia, magia Que la vida es mucho más que correr bajo la lluvia buscando la claridad Arriesgate a ganar avanzando aquel número en el que crees en realidad, que la vida es magia, magia Arriesgate a ganar avanzando aquel número en el que crees en realidad, que la vida es magia, magia Arriesgate a ganar avanzando aquel número en el que crees en realidad, que la vida es magia, magia